La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No me voy a ir de acá sin mi bebé, ¿entendés eso? Tuvimos un trato, doctora Usted es totalmente desquiciada, yo me doy cuenta Va a estar todo bien Por favor, Marcela No me voy a ir de acá sin mi bebé Gracias por ver el video.